Jueves 10 de noviembre de 2020, esto es noticias y mucho más, bienvenidos y gracias por acompañarnos, Ginecten Comprez. Y Nairobi, Vilori, agradecidas de contar con su sintonía a esta hora de la noche. Gracias por hacerlo por Colorvisión, Canal Novi y por supuesto por nuestro canal de YouTube. Con la entrevista del presidente Abinader y su esposa en su residencia, inició este jueves de forma seccionada el décimo censo nacional de población y vivienda. Pese a la oposición de grupos nacionalistas. En sectores del Distrito Nacional ha sido escasa la presencia de empadronadores que son esperados por los habitantes de esa demarcación, quienes dicen tener altas expectativas de este proceso de recolección de información. Nuestro compañero Vladimir Núñez se encuentra en vivo desde Villajuana, uno de los barrios que visitarán precisamente los empadronadores. Buenas noches, Vladimir. Buenas noches, Ginect, Nairobi. Los primeros en someterse a este cuestionario lo fueron el presidente de la República, Luis Abinader, y su esposa Raquel Alvaje, para así dar inicio al décimo censo de población y vivienda que se desarrollará hasta el 23 de este mes. El proceso de levantamiento de información. En medio de este proceso, las autoridades pidieron a la población participar en el registro y ofrecer datos reales, ya que los resultados del censo servirían para mejorar las políticas públicas. Asimismo, el primer mandatario aseguró que la población puede estar tranquila, ya que los empadronadores están identificados de forma correcta y que además esto puede ser verificable. Los primeros sectores de la capital que están siendo visitados por los empadronadores son Villajuana, Ensanchenaco, La Fe, La Puya de Arroyo Hondo y Renacimiento, donde sus residentes tienen altas expectativas sobre los resultados del censo. Escuchemos. ¿Cómo podemos saber cuántas escuelas vamos a construir en un lugar si no sabemos cuántos estudiantes hay? ¿Cómo vamos a saber, cómo vamos a responder con los servicios médicos, de hospitales, de unidades de asistencia primaria, si no sabemos cuántas personas somos? La planificación nos va a dar el desarrollo. Y es el dinero de nosotros todos. Este censo, la palabra fracaso, no puede existir. La gente está dispuesta a colaborar y está dispuesta a ser parte de lo que es el censo, ofreciendo las informaciones que se necesitan para este levantamiento, lo que se requiere. ¿Hace cuántos años tiene que no hacer el censo? Más de 10 años, ¿no? Yo creo que ya hay tiempo de que lo hagan. Yo personalmente tengo una buena expectativa del censo, yo. Por lo menos sabremos qué cantidad de personas adultas, ¿verdad?, con cédula tiene el país. Señalar que unas 35 mil personas están trabajando en este censo de población y vivienda, que no se realizaba desde hace aproximadamente 12 años, ya que el último se desarrolló en el 2010. Es la información que tenemos. Ginette, retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias, Vladimir, por esos detalles. Y respecto al tema, la pregunta de Twitter de esta noche. Con retraso se inició en Santiago el censo, donde los líderes empresariales de la ciudad exhortaron a la población, pues, reciban a los empadronadores en sus casas. Según nuestro corresponsal en la zona, Luis Manuel Báez, fue al inicio de horas de la tarde, cuando más de 2 mil empadronadores acudieron casa por casa a cumplir con la misión. Que debemos todos apoyar, nosotros desde la Cámara de Comercio estamos apoyando el censo, desde FEDOCámaras, Compromiso Santiago, todas las instituciones y asociaciones empresariales de Santiago, pues, lo apoyamos. Y hay que darle toda la apertura para que podamos tener una herramienta que nos pueda servir de planificación. Mientras que la gobernadora de esa provincia, Rosa Santos, exhortó a la población no temer con relación al sistema de seguridad, ya que las autoridades estarán diseminadas en toda la ciudad. Ahora sí, vamos a ver en pantalla, como les dije anteriormente, la pregunta de Twitter que gira en torno al tema. ¿Cree usted que tiene sentido y fundamento el debate sobre la pertinencia o no del Censo Nacional de la Población y Vivienda? Hashtag opines y llene sus comentarios más adelante. En tanto visiblemente molesto, el presidente Abinadera anunció que a partir de la próxima semana aumentará las repatriaciones de haitianos que viven en el país de manera ilegal. Dijo que la República Dominicana es el país que más ha colaborado con Haití para ayudarlo a salir de la crisis que vive esa nación. Esas declaraciones son inaceptables e irresponsables. Y la República Dominicana no solamente va a continuar las deportaciones, sino que la va a incrementar la deportación. Por lo que calificó como intromisión las declaraciones del comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Welker Tork, quien solicitó que se detengan las deportaciones de haitianos por la inestabilidad que vive ese país. El presidente Abinader también recordó que la política migratoria es potestad de cada país, por lo que la califica como inaceptables las declaraciones del diplomático. Recuerde que puede informarse en el periódico digital más actualizado. Noticias SIN.com. Ingrese para que se informe. Decenas de empleados de bares y discotecas temen quedarse sin empleo tras la entrada en vigencia de la resolución que prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas después de la medianoche y que ha provocado la disminución de los clientes en esos lugares de acuerdo con camareros, bartenders y la seguridad de centros de diversión de la Avenida España. Mientras, la Unión Dominicana de Propietarios de Centros Nocturnos y Diversión anunció que este viernes realizará una marcha vehicular desde la Avenida Venezuela hasta el Ministerio de Interior y Policía para exigir la derogación de la resolución. Porque nos vemos muy afectados, estamos muy afectados. Pasamos dos años en la pandemia perdiendo nuestros dineros y ahora apenas llevamos siete meses y en estos siete meses ahora vuelven y toman la resolución para atrás de nuevo, sin fecha, sin límite. Si no tenemos trabajo, si no llegan las personas, ¿cómo trabajamos? Ya hay pocos clientes de por sí. Sin precisar la fecha de vigencia, este viernes Jesús Félix, quien es viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía, reiteró que la medida es provisional. Y vamos a conocer cómo es el tránsito a esta hora de la noche, cómo se está moviendo, qué vías utilizar y cuáles evitar. Por supuesto, hacemos contacto con el más informado, el Capitán Urtecho. Capitán, buenas noches. Gracias Nairobi, muy buenas noches. En ese momento el 47% de las vías complicadas y tenemos los trabajos en la vía en la John F. Kennedy con tiradentes transitando desde la Gustavo Ombaigia Ricard y esto ha generado un fuerte congestionamiento desde el polígono central circulando hacia la Kennedy. Tenemos un vehículo averiado en el kilómetro 10 de la Autopista Duarte en dirección Santo Domingo-Cibao, otro averiado en la Ortega-Sed con calle Tetelo-Vargas en dirección hacia la Kennedy y un tercer vehículo averiado en la John F. Kennedy con Máximo Gómez en dirección hacia la Leopoldo Navarro. En este momento está en tráfico inusual la avenida Isabel Aguiar en la intersección de la prolongación 27 de febrero en dirección norte-sur. La calle Andrés Julio Aibar del sector Piantini está en tráfico inusual 20 minutos más de lo habitual desde la calle Agustín Nara hasta su llegada a la Winston Churchill. También está bastante complicada la Tiradentes en dirección sur-norte debido a los trabajos que se realizan con 34 minutos. Estamos sugiriendo utilizar la Lope de Vega que está fluyendo mucho mejor que la avenida Tiradentes. También tenemos complicación del tránsito en la avenida Núñez Cáceres en dirección desde la Gustavo Mejia-Ricar hacia la Rómulo Betancourt. 24 minutos es el tiempo total de recorrido. La Winston Churchill retrasada 21 minutos en dirección hacia el Malecón y la avenida Brown Lincoln está retrasada 26 minutos en dirección hacia la 27 de febrero. La avenida Ortega y Gasset retrasada 16 minutos siendo más taponada desde la 27 hasta su llegada a la John F. Kennedy donde también tenemos trabajos en la vía debajo del elevado de la Ortega y Gasset. Esto es lo que tengo. Vuelo con ustedes al estudio. Capitán, gracias por esa información la cual usted puede tener en su teléfono facilito siguiéndonos en Instagram. La cuenta es SN24Horas, ahí estamos siempre informándoles las 24 horas. También el usuario de TikTok para que comience a seguirnos y a taggearnos en esos videos. Noticias SN24Horas, únase inmediatamente a nuestra comunidad. En breve, en Barranquilla...